Buenas buenas bienvenidos a otro vídeo de Warframe aquí les hablo yo solamente yo bueno este vídeo se va a tratar de la siguiente prueba de subir a rango 12 en Warframe así que vamos a salir ahora sí tenemos material que están alrededor corriendo los láser conchetumare cuánto tiempo hay no le damos nada para pagochetumare frusher, frusher, frusher mandalo buen parece que me está pegando un láser al rango y ahí y 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